¿Cuál es la relación entre Unilever y el INTA? Que hay un desarrollo científico de origen argentino, que son un montón de años trabajando juntos para que esas semillas después se puedan deshidratar en la planta Unilever y creo que son los que mejor lo saben hacer, los que pueden darnos coherencia y consistencia en el tiempo y entiendo que además es en lo público-privado donde se da una articulación que hace que sea un vínculo sustentable. En realidad este convenio se inició en el año 1991 y duró hasta el 2016. Las investigaciones en zapallo se centraron específicamente en obtener variedades de alto rendimiento en sólidos totales en el proceso industrial de deshidratado. El primer cultivar que obtuvimos fue un zapallo destinado a la producción de escamas de deshidratado que se llamó zapuco-INTA. Era un zapallo de la especie cucurita máxima que tiene muchos problemas tanto productivos como de susceptibilidad a las enfermedades, entonces seguimos investigando. Logramos un cultivar de un hibrio de interés específico que se denominó a concagua-INTA. Tiene varias ventajas respecto a la primera variedad que es el rendimiento en el campo, pasamos de 25 a 30 toneladas a tener entre 45 y 67 toneladas por hectárea. Esa era una de las ventajas. Otra ventaja fue el rendimiento industrial que pasó en fábrica del 7% al 11%. Una tercera ventaja y la más importante de todas quizás es que esta variedad posee mayor permanencia del color en el deshidratado. Una cuestión que era problemática para la empresa Unilever cuando hacía exportación de deshidratados en polvo que eran con destino principalmente a Europa, Alemania específicamente, y que llegaba el producto prácticamente blanco, perdía la tonalidad amarilla que le dan los carotenoides. Entonces con esta variedad se eliminó ese problema y se puede exportar tranquilamente el producto deshidratado en polvo a Alemania. Actualmente ese convenio terminó, terminó en el 2016, pero igualmente seguimos en contacto con la empresa porque es una variedad que se generó específicamente para deshidratado y es única en su tipo porque no existen muchas empresas en el mundo que hagan deshidratado de zapallo. Esto ha sido un logro muy importante para nuestra institución y también para la empresa porque no solo hemos logrado llegar a la mesa de los consumidores nacionales sino que también llegamos a la mesa de consumidores europeos ya que este producto se utiliza en Europa para la producción de alimentos tanto para adultos como para bebés.